Yo creo que lo más temible es que él pueda revelar varias cosas. Su participación en la campaña del 2006, la plata que llegaba de Venezuela a la campaña y cómo después de la honda del ocio contribuye a lavar ese dinero para la pareja presidencial. Es más o menos obvio lo que hace con estas consultorías de más de 50 mil dólares el año 2006 para la señora Nadine Heredia sobre tónicos capilares y palma aceitera, no, absurdo. Pero eso era claramente una operación de lavado de dinero para ingresar legalmente ese dinero que había venido de Venezuela.